Estoy yéndome para el Cusco, ya no he podido ir a la casa todavía, pero por favor, dale mis muchachos ahí un poco de fuerza, pues me han comentado que no puede venir mis muchachos hasta mañana, eso es lo que me han dicho, yo quiero traerlo ya porque quieren hacerle unos exámenes, unas cosas así, y quiero estar allá con él, para ver qué cosa es lo que ha pasado, estoy yendo al Cusco a las 5 de la tarde, Rocha, escúchame, mi mujer, a Roti, por favor, ya, ahí Vela, que debe estar nerviosísima, ya, he estado tratando de llamarla, de llamarla, de... Sí, Robertito, no hay ningún problema, mi hermano, un abrazo, ya, yo estoy tranquilo, ya, voy a ver a mi muchacho, voy a traerlo, ya voy a defenderlo, lo voy a seguir defendiendo como siempre, ya, este, Roberto, un abrazo, Roberto, gracias, ahí sé que el Zambu era parte de mi alegría porque se estaba logrando, y quería que uno de mis hijos se logre de esa forma porque en algún momento yo, lo que yo no pude tener, lo que quería que lo tenga él, el fútbol es tan ilógico a veces que uno tiene que... que soportar, están tan consensivos soportando, si el chico no se siente bien, ya, para eso están los, para eso hay un comando, un grupo de médicos, y el médico tiene que analizar todo eso, porque justo mi hijo me decía, papá, me está doliendo la cadera, papá, me está doliendo la cadera, pero están los médicos, hijo, mira, yo creo que los médicos tienen que preocuparse un poco más, yo he tenido la mala suerte de no llegar a una idea, ni tampoco a selección, y usted estaba contentísimo, amigo, de verdad, estaba contentísimo porque se estaba logrando, y por el esfuerzo del mismo. ¿Se acuerda usted, don José, que ha sido lo último que ha hablado con él? ¿Que simplemente no pierdas allá? ¿Qué le dijo? Sí, papá, mi hijo, y estaba contento porque él quería más, quería seguir más, y quería seguir más, hicimos una... un contrato con el club, que le habían expuesto una... como un examen, de hacer seis, siete goles, creo. Y se estaba logrando, papá, y me faltan dos. ¿Dónde irme, si me voy para... para Alianza, o irme a mi casa, o... o perderme en el momento, perderme en el aspecto de desaparecer? En algún momento pensé sentarme en un estadio de fútbol y verlo desempeñarse, y verlo desempeñarse, y verlo desempeñarse, ¿por qué? Porque tenía todas las cualidades como para ser un buen defensor.